Música Ok, le damos un fuerte aplauso, se despiden Se despiden estos niños de Chavos de Casa de Cultura Ahí en Casa de Cultura hay clases de perdido La instructora es Nora Tavera Cabrera, que está con nosotros aquí Un aplauso para ella También tenemos el taller de Artes Plásticas, instructora Margarita Che Li Que está con nosotros también, un aplauso Clases de Zumba con la señorita Zuli Y también se cuenta con los talleres de Círculo de Lectura, Música y Ajedrez Así es que invitamos a todas las familias para que vayan a participar a Casa de Cultura Se inscriban y participen en estos grandes eventos Ahora solicito...